Aquí están interactuando los cuatro niveles de gobierno. Eso se transforma en una agenda concreta de acción. Y en la agenda concreta de acción nosotros establecemos los compromisos en materia de agua, en materia de electricidad, en materia de obras públicas, en materia de barrio nuevo, barrio de color, de embellecimiento. Lo fundamental dentro de esta planificación que hemos convenido, el gobierno de distrito capital y la alcaldía de Caracas satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Bueno, nosotros tenemos nuestro mapa de soluciones ya propuesto por donde comenzamos. De hecho, con el trabajo de la mesa de trabajo que se tiene, con el 1x10 y Asuntos Regionales Municipales, más las áreas que nos interan, ahí tenemos ya nuestro mapa de problemas para que ustedes puedan, como institución, empezar a abordar estos sectores. En esa distribución nosotros trabajamos con los distintos ejes. Y tenemos dos EPCDC conformadas con el tema gas, que gracias a nuestro gobierno ha sido un impacto positivo.